Saludos a todos los amigos que están aquí en Radio Progreso, la emisora de la familia cubana. Acompañarán a Simple Red en el escenario de la Sala García Loca del Gran Teatro de La Habana, importantes músicos de nuestro país y danza contemporánea de Cuba. Quiero añadir que junto a nuestro amigo Nick Hacknell y su banda Simple Red están muy motivados con el concierto que dará para todos los cubanos. Es necesario destacar que en solo dos horas se acuerdan las entradas a la venta para ver a Simple Red. Se trata de un concierto de la afamada banda de pop rock británica Nick Hacknell y Simple Red. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!